¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en PES 2019 y volvemos una semanita más con las noticias y la actualización semanal como es habitual cada jueves. Y bueno, en esta ocasión seguimos con desafío, en este caso como sabéis de imbatible para poder obtener un hojador cazatalentos que nos dé la oportunidad de conseguir un jugador leyenda. Como sabéis, este desafío ya lo tuvimos la semana pasada y volvemos a tenerlo esta semana, es decir, es un desafío totalmente nuevo cada semana que nos va a dar la oportunidad de poder conseguir un jugador leyenda cada vez. Y como sabéis, en esta ocasión, cada vez que lo completemos nos va a dar un hojador cazatalentos para poder tener un jugador leyenda con esos hojadores cazatalentos que nosotros deseemos. Ya que tenemos todos los jugadores leyenda que están disponibles en el juego con este hojador cazatalentos especial que nos dan al completar este desafío. Como sabéis, si os comenté la semana pasada, este desafío va a durar durante 3 semanas y durante esas 3 semanas vamos a poder obtener la posibilidad de conseguir 3 hojadores cazatalentos para poder ganar 3 jugadores leyenda. Así que va a estar muy bien. La verdad que os recomiendo que participéis y si tenéis alguna duda o alguna necesidad de poder conseguir ganar a este desafío versus con en la con, ya que es un nivel imbatible, os recomiendo que veáis el tutorial que hice de cómo ganar a la con en imbatible, ya que hay mucha gente que lo ha visto y me ha dicho que le ha servido, ha sido útil, con lo cual me alegro y espero que os sirva de ayuda para poder ganar a esta con en imbatible. Con respecto a los representantes, pues no hay muchas novedades con respecto a la semana pasada. Seguimos con las elecciones nacionales, ahora vamos a ver los jugadores, pero antes vamos a ver que tenemos caja de jóvenes promesas. Como sabéis, el domingo hice la predicción y os comenté que seguramente podría llegar, no lo tenía muy claro, la verdad que fue un vídeo un poco dudoso por mi parte, porque no lo tenía muy claro, pero en este caso sí acertamos otra vez más de que han llegado jóvenes promesas. En este caso tenemos jóvenes promesas en los jugadores destacados de la temporada, los playeros de session, en los pods, pues esta semanita, pues como podéis ver, pues tenemos jóvenes promesas. Vamos a ver qué jugadores vienen antes de ver el representante de la caja de coleccionista y tenemos 87% de bola negra y 12% de bola dorada. Y tenemos jugadores, pues fijaros, tenemos a Zai Gnolo, el jugador centrocampista italiano de la Roma. Tenemos a King, este jugador que le tuvimos en jugadores destacados de la semana, acordaros, lo tuvimos una semanita, de titular con la Juve y la verdad que hizo un partidazo brutal. Este jugador de 18 años, que es muy buen delantero, la verdad, un jugador en promesa, que sube hasta 82 niveles. Zai Gnolo sube hasta 75 niveles. Luego tenemos una versión mejorada de Joao Félix, fijaros que está muy bien. 86 de media en bola negra, jugador de 19 años, 10 clásicos, que también sube hasta 74 niveles. Aquí está muy bien este Joao Félix. Luego tenemos un Arthur, en este caso nos sorprende, ¿no? En este caso Konami con este Arthur, que lógicamente es un jugador que realmente ha sido un joven promesa. Aunque ha habido muchos partidos que no ha jugado, no lo ha puesto Valverde, en este caso más de lo habitual. Pero es un jugador que yo creo que tiene talento, que tiene futuro y que lógicamente es uno de los pilares del centro del campo del Barcelona de futuro. Este Arthur, la verdad, que es un jugadorazo con 86 de media también viene. El jugador de 22 años, organizador, 57 niveles que sube y viene con un 7 de regularidad. Luego tenemos a Dejon, la versión chetada de Dejon. Esa versión sí es la más chetada que hemos tenido hasta la fecha. Con 87, en este caso, de media en su nivel 30 y sube hasta 62 niveles. Jugador de 21 años, organizador, con estilo de juego y una regularidad de 5. La verdad que está muy bien también este Dejon. Luego tenemos a Delight, que vuelve otra vez, porque lógicamente una caja de jóvenes promesa no puede existir sin también un jugador como Delight. Que ha sido fundamental esta ocasión, jugador de 19 años, estilo de juego creación. Y la verdad que ha sido un jugador muy importante para el Ayas, tanto en Liga como en Champions, el capitán. Y también con una regularidad de 5. Luego tenemos a Rashford, el delantero del Manchester United, de 21 años. La verdad que un delantero también joven promesa, un delantero muy interesante. Muy rápido, con 97 de velocidad, 95 de fuerza explosiva y con 4 de regularidad. Y luego tenemos a Mbappé, que como es habitual, una caja de jóvenes promesa no puede existir tampoco sin Mbappé. Jugador de 20 años, extremo prolífico y también un jugador muy rápido, con 98 de velocidad y 98 de fuerza explosiva. 93 en su nivel 30 de media y sube hasta 65 niveles. Y 6 de regularidad. La verdad que esta cajita está muy bien, son 8 jugadores muy interesantes. 8 jugadores jóvenes promesa, que como os digo, pues la verdad merecen la pena. El único a lo mejor que puede interesar menos puede ser Zaniolo, el centrocampista de la Roma. Pero como os digo, es un jugador que sube 75 niveles, que no está nada mal. Pero bueno, lógicamente es mucho mejor. A lo mejor preferir que te toque Kane, Joao Félix, Arthur, Mbappé, Rashford, Delight o este de John. La verdad que es una cajita muy completa y muy interesante, en este caso de los playeros de Session. Y caja de coleccionistas, esta semana pues vamos a ver que tenemos 15 bolas negras, 45 doradas y 90 platas en la caja A de, en este caso, las selecciones nacionales. Y tenemos selecciones nacionales, en este caso europeas. La semana pasada tuvimos selecciones nacionales de América y en esta ocasión de Europa. Y también, bueno, habrá alguna selección de algún país por ahí metido seguramente. Pero bueno, principalmente son de Europa. Tenemos a Ronaldo, Kroos, Kane, Piqué, Lukaku, Diego Costa, Kanté, Royce, está Ericsson, Thiago, está también Untiti, está Buffon, que ya es un jugador leyenda, ¿no? Buffon ya de 40 años. Yo creo que ya, si no se retira esta temporada, poco le queda ya, porque la verdad que es un jugador que todavía sigue ahí, este jugador leyenda. Tenemos luego Balotelli en versión bola dorada, que es muy buen jugador también, y Jordi Alba, Pogba y Varane en su versión de bola negra. Y, bueno, algún jugador, como os decía, también así destacado, que tenemos en esta cajita, como os decía, de la caja A. Y en la caja B, vamos a ver qué jugadores hay. Igual, 15 bolas negras. Y está Modric, Neuer, Hazard, Griezmann, Ozil, Bates, David Silva y Sergio Ramos. Tenemos a Bandai, a Mbappé, a Müller, Saúl, luego está Berratti, a Pili Cueta y company, acabando como bolas negras. Y luego ya tenemos, por ejemplo, Marcos Alonso, Morata, entre otros, ¿no? Aquí hay algún jugador más como Dele Ali, Rodrigo, está también De Rossi. Y tenemos, por ejemplo, Mendy también. Bueno, hay algunos jugadores también bastante interesantes, Donnarumma por ahí, Promes. Bueno, la verdad que son cajas muy completitas, con un montón de jugadores bastante completos e interesantes. Con defecto a los desafíos, esta semana no hay mucho cambio, la verdad. No hay mucho cambio con respecto a la semana pasada. Seguimos con el Challenge Cup. En esta ocasión tenemos un Challenge Cup nuevo, de sus 1900 puntos. La verdad que es un Challenge Cup que a mí me ha gustado mucho. Yo he jugado un montón de partidos y me he divertido un montón. Sobre todo para utilizar jóvenes promesas, o jugadores, en este caso jóvenes, o jugadores bola plata que tengamos destacados, bola dorada también. Nos puede servir para jugar con esos jugadores que habitualmente no hemos jugado, ¿no? Para no estar jugando siempre con esos Messi, esos cristianos, o jugar un poquito con otro tipo de jugadores. Y la verdad que este torneo está bastante divertido. Yo me he divertido mucho el de la semana pasada y esta semana volvemos a tenerlo. Al igual que tenemos también un One Match Challenge, aunque la semana pasada, como se dice, tuvimos un cooperativo. Esta semana no tenemos cooperativo. Tenemos un desafío de uno contra uno para poder obtener una tirada, en este caso, de la caja de coleccionista de A. También, si utilizamos, en este caso, los jugadores de bonos de plantilla, que son cualquiera de los jugadores destacados, o vamos a poder ganar, como es habitual siempre, un entrenador de 1000 puntos de experiencia. En este caso, también el campeonato de menos de 1900 puntos, también nos da la oportunidad de conseguir una tirada de la caja de coleccionista de A. Y también un entrenador especial, y exactamente igual. Pero en esta ocasión, como sabéis, simplemente utilizando un jugador de los seleccionados de Japón, vamos a poder obtener el bonus de los 1000 GPs extra, y también el entrenador especial de 1000 puntos de experiencia, que está muy bien para chetar jugadores. Recordaros que este fin de semana tenemos Perlid, aparte de que son las finales mundiales, tenemos finales mensuales. Campeonato que yo siempre os recomiendo que participéis, porque simplemente por el hecho de participar, vais a obtener 100 monedas de MyClub, solamente por el hecho de participar, simplemente por jugar un partido. Y con estas 100 monedas podéis hacer una tirada de los playeros de Session. Así que os recomiendo que lo hagáis, por lo menos, intentar un partido, para poder conseguir esa tirada gratuita. Como sabéis, las monedas siempre las van a entregar al final del campeonato. El campeonato empieza el sábado y concluye el domingo de madrugada, con lo cual a partir de esa hora, o a partir ya de lunes sería, cuando vais a recibir las monedas para poder hacer esa tirada. Como os digo, si os clasificáis en mejor posición, pues siempre vais a tener mejor recompensa, más monedas, y lógicamente más opciones de tirar a los playeros de Session. Esta semana, directores técnicos que tenemos, tenemos variedad, por ejemplo, tenemos a Laudrug con una 433, está a Koeman también con la 433, tenemos a Southgate con una 3241, tenemos a Inzaghi con una 3322, Kike Setien también igual con la 3322, ¿cuántos directores técnicos más? Para poder, si queréis, probar formaciones nuevas. Una cosa que me preguntáis mucho, y que os recuerdo en este vídeo, es que muchos de vosotros me preguntáis cómo desbloquear los directores técnicos, ya que al principio, si tenéis pocos partidos jugados, os aparecerán muchos de ellos bloqueados. Simplemente jugando partidos, chicos, simplemente jugáis partidos, o también podéis hacer partidos simulados, como os enseñé en el vídeo de farmear, lo tenéis también abajo en la descripción del vídeo, el vídeo de farmeo. De esa forma, jugando partidos simulados, cuanto más partidos juguéis, tanto partidos contra la CON, o contra un rival online, o partidos simulados, cuanto más tengáis jugados, más directores técnicos os van desbloqueando. Como os digo, es una duda que me preguntáis muchas veces, y que ya directamente os la respondo aquí en el vídeo. Y los jugadores que tenemos cedidos en el día de hoy, pues un defensa que os recomiendo probar, el defensa del Inter, Skinner, también este jugador, extremo derecho Valdés, es muy bueno, y Alex Teseira, el jugador brasileño que milita en la Liga China, la verdad que es muy bueno, os lo recomiendo probar, también funciona muy bien de media punta, y es un jugador muy interesante. Esta semana tenemos bastantes jugadores, luego, lógicamente, el portero Neto del Valencia, que también es muy buen portero, pero como os digo, estos cuatro bolas doradas, esta semana merece probar. Son buenos jugadores, y, por ejemplo, para completar esa plantilla de menos de 1900, también os puede servir coger a alguno de estos jugadores cedidos para probarlo, porque la verdad que os va a rendir muy bien. Con respecto a bolas platas, tenemos a Hunterla, como sabéis, tenemos a Mirachuk, también, que es un centrocampista muy bueno, que es goleador también, de la Liga Rusa, tenemos a Niaz, que también es un extremo bastante rápido, y el defensa Akeli, que también es un defensa recomendable. La verdad que es una buena semana para probar estos jugadores cedibles. También recordaros que tenemos la caja de Japón, pero bueno, es una caja que a mí, sinceramente, no me interesa nada. Ya la tuvimos la semana pasada, ya os comenté mi punto de vista, y os sigo diciendo que es una caja que para mí no tiene ningún interés. Pues nada más, chicos, con los jugadores destacados de la temporada nos despedimos, con los playeros de Session. Me imagino que son ya los últimos, porque como Konami nos informó que serían durante cuatro semanas. Esta creo que ya es la última semana. Y la verdad que es una semana que está bastante bien esta caja. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordaros que este fin de semana también, como decía, tenemos torneo mundial de las finales de PES League. Así que bueno, es interesante que lo podáis ver, que lo podáis seguir. Yo por el canal intentaré dar la cobertura mayor posible. Y como siempre os digo, chicos, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos, seguirme abajo en la descripción del vídeo, las redes sociales, abajo en la descripción del vídeo. Os dejo enlaces también a vídeos interesantes, que es importante y que creo que sería muy conveniente que veáis. Y sé que os van a gustar. Pulsad la campanita de YouTube para que os informe del nuevo contenido que voy subiendo al canal. Gracias por verme, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!